Bien, ahí me escuchan. Muy buenas tardes. Soy medio abogado porque llegué hasta el bachillerato y al final decidí que no iba a continuar mis estudios y que me iba a dedicar siempre mejor al periodismo. Tengo 23 años de ejercer la profesión, cumplo 23 años en unos días y realmente lo que hemos visto en materias de excarcelaciones ha sido algo preocupante. No ha sido un tema de rating para los medios de comunicación, sino ha sido un tema de preocupación. Lamentablemente esto ha llegado a un nivel que se politizó y esa es la realidad. Lo vimos en la campaña electoral principalmente en lo que fue la primera ronda por un tema ahí de la presencia de Juan Diego Castro que estuvo mencionando muchísimo el tema de las excarcelaciones, de las famosas golondrinas, saca el término que utilizó don Luis Guillermo Solís y también se politizó un poco porque en el plan de gobierno de Luis Guillermo Solís en la parte de seguridad él pone como tema de campaña la liberación. Entonces no se puede decir que no era un tema que no era directamente de gobierno. Era una política que traía la administración Solís Rivera y lo pueden ver perfectamente en el plan de gobierno de Luis Guillermo Solís. ¿Qué es lo que ha sucedido? Obviamente se han presentado muchísimos casos delicados, tanto dentro de las cárceles como fuera, porque yo coincido también con los señores acá abogados de que lo que hay en las cárceles, nosotros como periodistas que tenemos la oportunidad de ir muchas veces, salimos curados. O sea, yo creo que ni un conflicto nos vamos a robar de lo que vemos ahí dentro. Las condiciones en las cuales están estos seres humanos, porque son seres humanos, son deplorables, hay un abandono del Estado hacia esta población, que no dejan de ser personas que cometieron un error y que están pagando por ello. Pero también, si lo analizamos desde el punto de vista social, nos damos cuenta que escarcelar a muchos de ellos nos puede generar problemas. Como medio de comunicación, la insistencia de nosotros ha sido, bueno, si hay hacinamiento, el gobierno tiene que atender ese problema, así como atiende los problemas de salud, así como atiende los problemas de pobreza, de infraestructura, tiene también que entonces atender a esta población que lamentablemente sigue creciendo todos los días. ¿Qué vamos a hacer con tanta delincuencia? Ese es el gran reto que yo creo que en materia de justicia se tiene en este momento. Yo no sé si ustedes sabían, entre enero y febrero se detuvo en flagrancia a 1.061 personas. O sea, son personas que la policía detuvo cometiendo el delito. ¿Qué pasa con esa gran mayoría de personas? Si no me equivoco, la gran mayoría van a recibir una sanción. ¿A dónde las vamos a enviar? O tienen que estar entonces en las calles con nosotros, los buenos, aunque no todos, al final de cuentas, seamos buenos. ¿Por qué? Porque también sabemos que nuestro sistema penitenciario no está formando sacerdotes. Acá vimos el caso en Guanacaste, por ejemplo, en donde un vendedor de drogas entró a una cárcel en Guanacaste y salió transformado como un asesino en serie. Eso quiere decir que obviamente están dándose diferentes problemas. ¿Qué es lo que hacemos los medios de comunicación? Una labor de supervisión o de control, de fiscalización. Cuando se dan las primeras o las 6.632 liberaciones que se dieron en los primeros 30 meses de la administración actual y que, repito, no es un tema, o sea, que sabemos que no es un tema de la administración, que si no, muchos de los casos también son ordenados por temas de hacinamiento. Pero cuando trasciende el tema y entra a la agenda noticiosa de los medios, uno como periodista comienza a averiguar a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces se encuentra que, por ejemplo, en el plan de gobierno de Luis Guillermo Solís decidió liberar gente que no afectara a la propiedad privada o la vida. Pero bueno, al final de cuentas, no recuerdo bien el dato, pero si no me equivoco, eran 330 por ahí violadores. Y los estudios indican que un violador difícilmente se va a reformar. Entonces sigue siendo un riesgo para la sociedad. O sea, luego nos encontramos, por ejemplo, un caso, preguntamos, de todas las personas que han ingresado o que han recibido este beneficio, ¿cuál es el que duró menos en recibirlo? Entonces nos dan el… y lo que les estoy dando son datos dados por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia nos dice, bueno, hubo uno que estuvo un día en la cárcel. Entonces uno dice, pucha, qué bien que está funcionando el Instituto de Criminología, porque cómo en un día van a realizarle todo ese estudio que se requiere para que esta persona pueda salir. Y le repito, no son casos que nosotros los periodistas nos inventamos, sino que incluso el propio Ministerio de Justicia fue el que nos dio el dato. Bueno, ¿y quién es esta persona? Nunca nos dijeron el nombre. Lo único que nos dijeron fue que era una persona, que era un funcionario judicial que agredió a otra persona y que por esa agresión recibió una sentencia de cuatro años. Esa fue la única información que obtuvimos. Entonces, cuando sean todas esas cosas, de los periodistas somos llamados a poner el tema sobre el tapete y decir, bueno, si hay una persona que estuvo solamente un día, ¿qué sucedió? Y quizás es ahí en donde el gobierno, o en este caso el Ministerio de Justicia, ha fallado un poco en lo que ha sido el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental en todo. Y los que somos casados, o tienen novio, o en fin, se dan cuenta que la comunicación es fundamental y no puede fallar. A pesar de que Cotón Solís dice que no se pueden gastar millones en temas de publicidad, pero la comunicación es fundamental. Y ahí quizás se ha dado un enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia y los medios de comunicación. Entonces, eso ha generado un desgaste en la relación entre Ministerio y prensa. ¿Y qué ha generado eso? Sí, titulares como el que vimos hace unas semanas en Diario Extra, que fue muy fuerte, que luego hubo una aclaración y en fin, pero ese tipo de situaciones que se han ido dando han desgastado muchísimo la relación. Pero también, si uno lo analiza fríamente, ellos tienen razón, pero del lado de nosotros también tenemos alguna razón, porque también vemos el caso de Guanacaste. Igual, les digo, datos dados por el Ministerio de Justicia. ¿Por qué la persona recibió el beneficio? Bueno, porque al final no se le informó al juez de ejecución de que este señor, no recuerdo el apellido, que mató a unos estudiantes universitarios, Ríos Mairena, se le omitió decirle al juez que él había sido pasado de Nicoya, si no me equivoco, a Liberia y lo cambiaron de cárcel porque había amenazado de muerte a otro obrero. Entonces, ese pequeño detalle no se informó. Cuando estuvo en Liberia, presentaron la solicitud y fue liberado. Y posterior de eso sucedió la tragedia que ya todos conocimos. Entonces, quizás es en ese tipo de detalles en los que los periodistas muchas veces nos volvemos majaderos. No con la intención de asustar ni atacar al gobierno de turno o al que viene, ni nada por el estilo, porque incluso algo que ha afectado muchísimo es la división que se ha dado entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia. Uno va para acá y el otro va para allá. Los dos se contradicen cuando se trata de temas de golondrinas, usando el término que popularmente se ha dado. El ministro Marta dice ellos tienen que estar detenidos, no podemos estar liberando reos. Por el otro lado, entonces, justicia dice todo lo contrario. Entonces, eso ha ido generando a lo interno también ciertos problemas que se van reflejando en las noticias que constantemente uno va viendo en los medios de comunicación. en general hay una preocupación que es lo que uno nota en las personas y cómo hace uno estas mediciones por el impacto que tienen determinadas informaciones. Hay informaciones que pasan sin pena, sin gloria y hay otras informaciones en donde eso es un boom, un caos social y entre ellas se entran, aunque ya ha ido mermando mucho el tema, al menos en este año no ha sido boom en noticias, pero el año pasado sí, a mediados del año anterior, en donde el tema de liberaciones o excarcelaciones de reos estaba generando mucho ruido y había mucha preocupación que era notoria en redes sociales por parte de la ciudadanía que muchas veces obviamente la parte que entiende es lo que el periodista o el medio de comunicación está dando a conocer y por eso es que es tan importante lo que les decía anteriormente de esa comunicación buena que exista por parte ya sea del Poder Judicial que incluso si lo vemos el Poder Judicial ha estado agarrado del pelo con la ministra o la ex ministra de Justicia o sea ni siquiera entre ellos entre autoridades ha habido una buena relación entre Walter Espinosa y doña Cecilia Sánchez y se han dado muchísimos problemas entonces imagínense que si entre ellos que son autoridades que pueden hablar del tema abiertamente porque para eso tienen que coordinar obviamente no es lo mismo que con un periodista que si el caso es privado es secreto no nos pueden llegar a ventilar absolutamente todo pero digamos entre ellos se han dado problemas de comunicación entonces imagínense si entre ellos entre autoridades hay fallas pues aún más entre autoridades y prensa hay una realidad hay un problema fuera de las calles perdón fuera de las cárceles y dentro de las cárceles en los dos primeros meses les decía solo en flagrancia mil sesenta y un personas detenidas y por aparte la policía de control de drogas arrestó a ciento veintinueve presuntos narcotraficantes o sea el problema está dentro y fuera que hacer más cárceles yo creo que el ideal con el que todos soñaríamos es de que no tuviéramos delincuentes pero hoy hoy en día vivimos en una etapa muy complicada lo muy bien lo decía ahora el licenciado estamos saliendo de lo que fue el año más violento de la historia de Costa Rica y lamentablemente las estadísticas se mantienen para este dos mil dieciocho ¿cuál es el motivo? pues el crimen organizado hace en el dos mil dos por ahí dos mil uno no lo recuerdo entrevisté al entonces general de la policía de Colombia un señor de apellido ya no ahorita lo recuerdo el nombre pero era fue calificado por Estados Unidos como el mejor policía del mundo y en una entrevista que le hice en la habitación del hotel donde él estaba acá en Costa Rica hospedado me dijo si Costa Rica no hace cambios en las leyes se van a convertir en una pequeña Colombia lamentablemente tuvo toda la razón y hoy en día ni siquiera somos una pequeña Colombia copiamos lo que es peor copiamos a México y vemos casos de casos como el del famoso gringo en donde ya no hay un respeto absoluto por la vida ¿cuál es la preocupación de nosotros? ¿qué va a suceder con toda esta gente? tiene que estar en un tema o vacinados en las cárceles ¿dónde prefiere uno? o vacinado en una cárcel o libre si me lo preguntan a mí con todo el respeto para los demás panelistas yo les diría yo le prefiero una cárcel pero también entiendo que somos un país democrático que formamos parte de una corte interamericana de derechos humanos y que tenemos que respetar todas las legislaciones existentes a nivel del mundo pero que si es un tema que incluso a ustedes como abogados los debe de llamar a la reflexión y en conjunto el colegio por ejemplo tomar un papel predominante y ayudar al Estado a salir adelante porque esto no es un tema únicamente de decirle al Estado resuelvan ustedes todos de una u otra forma ustedes desde la parte legal nosotros desde la parte de comunicación encontrar un respiro al menos a la crisis en seguridad que hoy en día tenemos y que no obedece únicamente al tema de las personas que han sido excarceladas es un tema ya general que los excarcelados han cometido delitos por supuesto que pueden decir es un número pequeño bueno pero esos son los que se detienen y los que no ¿cuál es la lista negra? es enorme y si es gente que está saliendo a las calles y no hay trabajo ni siquiera para 1500 médicos ustedes creen que van a encontrar todas las personas que salen de las cárceles con ese antecedente un trabajo no es así tan sencillo a pesar de que por ejemplo muchos de ellos tienen que tener trabajo para salir de prisión y ya para terminar que ya se me acabó el tiempo por ejemplo también les pongo el caso en donde un reo le dan el beneficio sale de la cárcel y que dice llega otra vez y dice no métame de nuevo porque mi familia no me recibió hasta donde yo tengo entendido uno de los requisitos que la familia lo reciba nuevamente para reinsertarse a la sociedad entonces si la familia que era la que iba a cobijarlo no lo recibió pues esta persona en mi percepción debería entonces regresar porque no estaría cumpliendo con ese requisito pero entonces justicia lo que hizo fue que le pagaron un hotel durante unas noches y ya luego lo ayudaron ahí a poder acomodarse pero es una preocupación general yo creo que tanto de un lado como de otro las cosas están mal tanto fuera como dentro de las cárceles muchísimas gracias gracias gracias